Cómo dibujar un perro pitbull en 4 sencillos pasos. Esto es Arte Jaret. Iniciemos. Paso número 1. Prepara una cuadrícula donde cada cuadro tenga 2 cm x 2 cm. Así será mucho más fácil hacer el dibujo. Si no sabes cómo hacer la cuadrícula, en la descripción de este video te dejé el enlace a otro video que te explica cómo hacerlo. Como puedes observar, estamos dando forma al contorno del perro pitbull. Las líneas guías son muy importantes. Ellas te ayudarán a ubicar cada parte del dibujo. Te recomiendo hacer trazos cortos y sin afirmar el lápiz. Esto ayudará mucho a que el trazo sea más exacto y parejo. En un instante voy a hacer los trazos con un marcador de color negro. Paso número 2. Ahora firmaré el contorno del perro pitbull con un marcador negro de la marca Faber-Caster. Iniciaré con las orejas del perro. Ahora la nariz. Y ahora la parte inferior de la boca. Con el ojo debes tener mucho cuidado. Paso número 3. Repasando el contorno. El repaso del contorno lo inicié con un marcador negro de la marca Sharpie. Pero la punta no era la más adecuada. Regresé a colorear el contorno del dibujo con el marcador Faber-Caster. Regresé a colorear el contorno del perro. 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 Paso número 4 Borrando las líneas guías Ahora borraré todo lo que quedó del lápiz para ver el dibujo sin las líneas guías Déjanos un comentario para saber cómo te ha servido este paso a paso de cómo dibujar un perro pitbull fácil No olvides suscribirte a nuestro canal y dar click a la campanita Y recuerda que próximamente publicaremos un nuevo video